Muy buenos días, Shane. Eres director del proyecto Radial Habla Compatriota. Sí, en primer lugar quisiera, a nombre de quienes hacemos este proyecto Habla Compatriota, sobre todo del proyecto Habla Ecuador, de la Secretaría de Comunicación, de la Presidencia de la República, extender a todas las familias de las víctimas de esta tragedia de Santiago de Compostela, nuestro sincero pésame, nuestra solidaridad, un abrazo. Sabemos que están atravesando por momentos difíciles. Quisiera comentarlos justamente que en este momento el encargado de negocios, que es la máxima autoridad diplomática que se encuentra actualmente en el país de parte del gobierno ecuatoriano, está viajando en estos momentos hacia Galicia, puesto que ha sido llamado por las autoridades. No se confirma aún, posiblemente dentro de las víctimas estén ciudadanos ecuatorianos. Pero no es nada confirmado. Él está viajando en este momento con Irene Ferruzola, que es la representante de la Secretaría Nacional del Migrante. Se ha dado instrucciones inclusive al cónsul honorario en Vigo para que tome contacto con las autoridades. Y el cónsul de Madrid también tiene en este momento la base de datos del registro de ciudadanos ecuatorianos un poco para ver y confirmar si es que realmente están dentro de las víctimas. Sí, como hemos leído antes, perdóname Shein, aún solo se han identificado 68 de los cadáveres. Aún quedan por identificar, puesto que por la magnitud del accidente hay personas que ha sido difícil identificarlas a simple vista. Se ha tenido que recurrir a análisis de ADN u otro tipo de análisis para poderles identificar. Entonces están aún en ese proceso también revisando todo el listado de pasajeros y ya definir si hay o no también ciudadanos extranjeros involucrados en esta tragedia. Así es, para nosotros, como le digo, desde el gobierno del Ecuador un sentido pésame, un abrazo solidario a las familias sobre todo. Sabemos que son momentos difíciles y esperamos que Dios les bendiga y que estén con él. Así es. Sí, sería muy interesante que nos contase, habla con Patriota el proyecto, ¿cómo comenzó y cuánto tiempo llevan? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, esta aventura comunicacional, digamos, que tiene el gobierno del Ecuador un poco para ponerles en contexto, en el año 2008 en el Ecuador se creó una nueva constitución con el gobierno del presidente Rafael Correa. Comenzó un proceso de discusión de los derechos a la comunicación, de la posibilidad de las personas, a través de la participación ciudadana, para acceder a la información pública. Entonces surgieron un poco los grandes medios de comunicación público, radio, prensa, etc. Pero se veía justamente esta necesidad de que la información no llegaba a los pequeños pueblos, de esas zonas rurales, a las personas de a pie, que necesitaban saber qué pasaba con su gobierno, qué es lo que las autoridades hacen con los dineros públicos. Entonces surgió el proyecto Habla Ecuador, que es un proyecto que ya lleva más o menos un año y medio en Ecuador. Es un enlace de más de 250 radios a nivel nacional en Ecuador, en todas las 24 provincias. Justamente, ahorita estamos viendo en imágenes, el presidente Rafael Correa está justamente con nuestro director nacional, Patricio Pacheco, en una entrevista que se dio el primero de julio, fue una entrevista retransmitida a nivel nacional. Y a través de las radios llegamos a las pequeñas poblaciones. La gente, como les digo, de a pie, de esas pequeñas zonas rurales, escucha la radio, mucho más que los grandes medios. Habla Compatriota es dedicado especialmente para esas pequeñas localidades, para que les llegue toda la información. Exactamente. Lo que sucedió es que esta necesidad de llegar con la información, no solo en el país, trascendió fronteras hacia España. Y a nivel mundial se está implementando este proyecto. Hoy el proyecto piloto comenzó con Habla Compatriota. Como ustedes saben, en 1999 una crisis financiera en el Ecuador devastó nuestro sistema económico y muchísimos ecuatorianos migraron acá a España. Más o menos dos millones de ecuatorianos residen actualmente aquí en España. Y es importante que la información del gobierno llegue a estas personas. Por eso Habla Compatriota, estamos en el séptimo programa, comenzamos el 16 de junio, y es un programa de rendición de cuentas de las autoridades locales, es decir, las autoridades de aquí, de la Embajada del Ecuador, de la Secretaría Nacional de Migrante, de la Cancillería del Ecuador, de la Defensoría del Pueblo, que son instituciones que trabajan acá en España. Sí, perdóname, Lorena, debemos decir que Habla Compatriota se emite en nuestra emisora hermana Radioactiva Europa, 103.7 FM, también en Internet para el mundo entero, www.radioactivaeuropa.com, y también en la aplicación gratuita para dispositivos móviles, Tuning Radio Radioactiva Europa, así que no hay excusa para que las personas, los ecuatorianos en este caso, no estén bien informados del acontecer político, el acontecer social, de lo que pasa, de lo que realizan sus autoridades aquí en Internet. Así es, nuestro programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana, es una hora de programa, de 11 a 12, estamos en Madrid a través de Radio Tentación 91.4 FM, Radioactiva, como tú decías, que es parte de la cadena que ustedes presiden, en la 103.7 FM, Ecuadoriana 88.4 y 96.7, en Barcelona también estamos a través de Radio La Mega 101.8 y Fabulosa 92.7 FM. En Murcia, que es una localidad importante donde hay muchísimos ecuatorianos, estamos en Supermix 90.5 FM, Sensación 93.3 FM, Radio Cristal 103.7 FM. También estamos en Valencia, a través de Factoría 102.9, Cadena Sur 105.3, Radio Clara 104.4 y Latinos 98.1 FM. Y finalmente estamos también llegando a través de estas radios aliadas, a Pamplona, estamos en la Mega de Pamplona, en la 90.7 FM. Desde luego están a nivel nacional, casi que cubren toda la península, y es muy importante esta información para todos los ciudadanos ecuatorianos, que sepan todo lo que está ocurriendo en su país. Y de esto quería hablar, Yosheim, sería muy interesante hablar de esta operación retorno, por llamarlo de algún modo, que a raíz de la crisis, de la recesión económica, que está sufriendo España, muchos han decidido volver a Ecuador. El gobierno del Ecuador, sobre todo desde el proceso de nuestra nueva constitución, tenemos algo muy importante, que son los derechos a la movilidad humana. Creemos que quienes salen del país, conservan esos derechos, de que el Estado debe protegerlos fuera del país, y quienes regresan al país, también debe protegerse de sus derechos, justamente, Lorena. Y muchos ecuatorianos, a raíz de la crisis económica que enfrenta actualmente España, han tomado la decisión de regresar al país. La Secretaría Nacional de Migrante tiene varios programas de retorno de los migrantes ecuatorianos, uno de ellos es el plan Bienvenidos a Casa, por ejemplo, a través del cual se le ayuda con el tema del menaje de casa, para que ellos puedan llevar sus pertenencias, pertenencias y no tengan que pagar todo lo que son impuestos aduaneros, y puedan llevar sus cosas a su país. Sí, lo que han comprado aquí con esfuerzo, que deseen trasladarlo hasta ahí. Exactamente. Inclusive, el plan tiene varios acápites, sería muy largo discutirlo. Otro ejemplo importante, nada más para concretar, es, por ejemplo, el plan Retorno de Maestros. El Ministerio de Educación, actualmente en el Ecuador, necesita muchos maestros, y sí es una convocatoria para que los ecuatorianos que residen aquí en España, se presenten para concursar en un concurso de selección pública para puestos de profesores dentro de la Universidad Nacional de Educación y dentro del sistema educativo ecuatoriano. Entonces, una muy buena convocatoria y un buen recibimiento por parte de los ecuatorianos que quieren también tener un puesto de trabajo en el sistema educativo. Sí, me gustaría recordar la fecha del plan Retorno de Maestros que se inicia la fase de méritos y oposición del 19 al 24 de julio. Así es. En este momento hubo un proceso de selección, se presentaron ya las carpetas. Hasta ayer. Sí, justamente. Alrededor de casi 800 personas fueron las que se presentaron, de esas fueron escogidas 115 personas, que en este momento están justamente en esta fase, más 43 personas que superaron todas las pruebas. Entonces, de los ecuatorianos que se presentaron de la convocatoria aquí, en este momento están en esta fase de los méritos, es decir, de mostrar sus cualidades académicas y sus carpetas, hojas de vida. Claro. Sabemos que Ecuador es el principal proveedor de inmigrantes, por decirlo de alguna manera, en España, es la comunidad inmigrante más grande. ¿Cuál ha sido esa necesidad? ¿Dónde han ustedes visto esa necesidad en el pueblo de saber qué hace Rafael Correa y todo el gobierno con el dinero público, con el dinero de ellos mismos, con el dinero de sus bolsillos? ¿Han hecho ustedes algún tipo de encuesta? ¿Han hablado con la gente y han percibido esa necesidad de que pero yo quiero saber qué se hace con mi dinero? Sí. Bueno, Hermes, lo que tenemos que tomar en cuenta es que no solo es una necesidad, es un derecho. Realmente, los migrantes fueron abandonados por nuestro gobierno. Como les contaba en el 99, hubo un éxodo de ecuatorianos, más de 10 años del gobierno no se preocupó de una política pública en favor de los migrantes y con la constitución de 2008 se establecieron dos cosas fundamentales. La primera, que quienes estaban en el extranjero podían participar políticamente de las decisiones del Ecuador, existen asambleístas, lo que nosotros ustedes aquí en España conocen como el Congreso de los Diputados, miembros del Congreso de los Diputados, para nosotros la Asamblea Nacional, son elegidos en el extranjero, son asambleístas por Europa, existen dos asambleístas actualmente que han sido electos aquí en España y que representan a los migrantes en el Ecuador. Entonces, estamos hablando de, primero, los derechos de participación de los migrantes en la política pública ecuatoriana y lo segundo, el derecho que ellos tienen de ser parte de la cobertura de las políticas públicas que tiene el país. La Constitución les otorgó ese derecho de, a pesar de que están fuera de las fronteras, a pesar de que la mayor parte del dinero público se gasta en el Estado, ese dinero público también tiene que ir en beneficio de las personas. Y muchas necesidades se detectaron, por supuesto. Existen graves consecuencias de la migración. Migrar no es fácil. Una persona que llega a trabajar 10, 12 horas sin su familia, con la mitad de su familia en el Ecuador, con los deseos de traer su familia para acá, muchos de ellos que también quieren regresar, tema de repatriación de cadáveres, por ejemplo, actualmente también el tema de las hipotecas, muchos ecuatorianos como españoles perjudicados que están dentro de la plataforma de hipotecados. Y, por ejemplo, fue una necesidad puntual que se detectó cuando en la plataforma de hipotecados los ecuatorianos también protestaban por estas condiciones injustas. Haciéndose eco de esto, el presidente de la República justamente en una visita que tuvo a Alemania en la Universidad Técnica de Berlín y lo dijo también en la cumbre iberoamericana aquí con el gobierno español, señalaba que el gobierno considera que el capital no puede estar sobre los derechos de los seres humanos y que el tema de las hipotecas no como gobierno español, no como España, sino como sistema de capitales era realmente una agresión a los derechos humanos, al derecho a una vivienda digna. Y por eso el gobierno ecuatoriano, por hablar de necesidades, puso un servicio de asesoría jurídica para los migrantes que necesitan que les guíen y les digan cómo enfrentar estas cláusulas abusivas que inclusive fueron declaradas como atentaturas de los derechos humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ecuador podemos decir que es un mercado emergente, que está creciendo poco a poco, que sería muy interesante saber la vuelta, el retorno de los ecuatorianos, ¿cuál es el principal motivo de este regreso? ¿La vuelta a casa o principalmente porque quieren formar su hogar allí y volver a su raíz de sus orígenes? ¿Necesidad de terruño? Sí, sí, no, yo creo que todos, todos quienes estamos fuera de la tierra, de uno, la extrañamos y hay una primera necesidad digamos sentimental de regresar a la patria, esos lazos no se pierden a pesar de 10, 20 años de inmigración. Lo segundo es que actualmente Ecuador ya no es el mismo que ellos dejaron, es un país que ha mejorado mucho, económicamente sobre todo, en este momento hay un proceso inclusive de negociación de acuerdos comerciales con la Unión Europea, la propia canciller Ángela Merkel reconocía y ponía a ella este nombre Ecuador es el jaguar latinoamericano por el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años y eso se refleja sobre todo en la calidad de vida que ha mejorado en el país, carreteras de primer nivel, mejores hospitales, mejores colegios, mejores oportunidades de trabajo, Mejores también oportunidades de vivienda también, Sí, sí, por supuesto, justamente el gobierno tiene muchos programas de vivienda pero no solo es el gobierno es también la gente del Ecuador que como ustedes aquí en España tienen crisis pero la gente tiene siempre esa necesidad de seguir adelante y es lo que el Ecuador está haciendo, está saliendo, el gobierno de la revolución ciudadana ha llevado un programa de políticas económicas que ha dado bastante bienestar y sobre todo en lo que son sectores estratégicos, petróleo, minas, mucha bienvenida y apertura a compañías extranjeras para el tema de la inversión entonces hay digamos un crecimiento económico en el Ecuador atractivo para los niños.